Unidad Creativa presenta, desde adentro en radio, notas, entrevistas, comentarios y una gran selección de música folclórica de Uruguay y América. Música 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 Buenos días, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de compartir con ustedes nuestro programa Desde Adentro. Vamos arrancando esta mañana con algunas polcas enganchadas. Música 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 Los enganchados del león de las teclas, Música Los compinches Así ¡Uh! ¡Oh! 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 Enganchate con el león de las teclas ¡Oh! 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 Oh! 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 Porque a la raicera me la traje de un fogo O la nieve gente hecha de amistad y tradición Le llaman la parejera, está variada en el fogo Y en la pista se florea y le sobra el corazón En la pista se florea y le sobra el corazón El beneficio de escuela en un baile de donación En una penca cuadrera la raicera se ganó Masivando en el galo pero amarguiendo en el fogo Dos etabos en los talones junto a un primo el variador Dos etabos en los talones junto a un primo el variador Baila que te baila la raicera, baila que te baila su señor Se sale de la vaina la soltera, busca la casa del marido Hay uno de lejos que a veces hay y con cabeza dice no Y si no controla la compañera va a llamarle solo en el rincón Y si no controla la compañera va a llamarle solo en el rincón Cuando suena la raicera en la pista del salón Se salen de la gatera los gauchos del interior Y le quieban las caderas y cuidado el corazón Porque alguno queda afuera si toman la pulsación Porque alguno queda afuera si toman la pulsación A toda la gente gaucha para el que duerme en el galpón Y cuidando por la noche con el pingo se quedó Para la gente que acompaña y la puta no tiró Para la polca la raicera va a leer al del corazón Para la polca la raicera va a leer al del corazón Baila que te baila la raicera, baila que te baila su señor Se sale de la vaina la soltera, busca la casa del marido Hay uno de lejos que a veces hay y con cabeza dice no Y si no controla compañera va a llamarle solo en el rincón Y si no controla compañera va a llamarle solo en el rincón Baila que te baila la raicera, baila que te baila su señor Se sale de la vaina la soltera, busca la casa del marido Hay uno de lejos que a veces hay y con cabeza dice no Y si no controla compañera va a llamarle solo en el rincón Ya no se preocupe compañero porque esta polquita terminó Ya no se preocupe compañero porque esta polquita Porque esta polquita terminó Estos versos que lo hice pura y exclusivamente para Santiago Chalar Porque sabía que era el que más lo iba a agarrar enseguida Un amigo lo llevó, dice No son originales, ya se los dio No, no, por Dios que no Y se olvidó seguramente Tiene la importancia que yo traje de criollo Andando al sur argentino Un amor muy grande por el que recuperó la raza criolla Que ya estaba, que ya saben quién es allá Ya estaba casi perdida Y en Ayacucho, que es el único pueblo que nombra Martín Fierro Y me gustó lasaña extraordinaria Lasaña de gato y en mancha Pero siempre dije en alguna crónica yo Que una lástima que habiendo tanto argentino No hubiera ido un argentino Sobre ellos Pero desde luego Que el gringo este Que era veterinario Un hombre que sabía muchísimo Y además tenía todo lo del gaucho Para hacer esa cantidad De leguas Que no recuerdo ahora Sé que son tres mil y pico Tres mil y pico Tres mil y pico, una cosa así Y después están en Ayacucho precisamente Ya estoy en mancha Están a tamaño natural Parece que están sobre la tierra En una vidrera de un hombre Muy amigo mío que hay allá Y me vine enamorado de ellos Sabía, ya sabía mucho Y le hice esta sesión Ya tengo el gato y el mancha Y mi moro Para empezar Una tropilla en tablar De respeto en cualquier cancha Yo sé que la tierra es ancha Más bien errada y liviana A la parte más lejana Si Dios me permite Voy Pingo de sencillarlos hoy De sencillar mañana El caballo criollo tiene Parecidas condiciones A los que nacen papiones Que a más de un criollo conviene A cualquier clima se aviene Con poco llena la panza Si hay que ir pa' delante avanza Conforme con ser pañado Uno piensa si está castrado Y el que no piensa descana Usted lo largo un ratito Se pega una revolcada Una hermosa escarranchada Unos bocados Y no evito De cara el refrán justito Que es criollo Como el zapallo Y aunque el sol roce Algún rayo En un violín de chicharra Le vuelve a plantar la guerra Y otra vez tiene caballo Así no más sin cuidar Entre cientos bien largados Con cualquier mal enfreneo No me le van a ganar Aunque él es pa' trabajar Honrado destino es parcero Y ándelo en sí Y un campero Se viene en una atropeada De artigas a la tablada Y vuelve al trote chasquero Que no tiene fin No es cierto Aunque pa' entregarse es duro Y no llegas como el puro A punto de caerse muerto Pero atraviesa el desierto Y en los guadales se entierra Come el pasto hasta la tierra A donde el pasto es escaso Y al tener de mula el vaso Estriba el monte y la sierra Y en medio de buena jeta Pa' apuntárselo Dejado A cualquier toro pesado Los de alar con la peineta A la punta de la paleta Viene el encuentro a calzar Que no es igual que pechar En algún cura canilla Que pecha con la rodilla Y suelen los tres rodar Si es vivo Y escarciador Cola y garrón Viento Sao Le sienta igual Un chapeao Que un recadito Cansó Pa' el gaucho Domingeador Es más chiche Que el domingo Y Anderolo Monte un gringo Si alguna moza Suspira Se ignora Si mucho mira Si es al de arriba O al pingo Inteligente El gran flete En un rodeo Apartando O en refugio Atajando Se le adelanta El jinete Solo se para Arremete Concentrado En su trabajo Y es ligero Como tajo De zurdo Corriendo yegua Bueno Se veden de legua Según de quien Vaya abajo Corcoviando Se hace un rollo No es pan dar Los maturrangos Ni paisanos De tamango Él habla De criollo A criollo Más cuando es grande El escollo Y el ñudo No se desata Le saca alguna Alpargata El que lo va jineteando Y como el chancho Nadando Se revuella Con la pata Más de una noche Aceituna De verano La tropeada Se emborrachó Testeriada En alto Chifle de luna Si una moza Por fortuna Se disfruzó En una espera Y el llamador De puntera Le habló Sin tiempo De apearse Se rascó Pa' demorarse Una oreja En la tranquera Y el llamador Cuéntame, paisano hermano ¿Por qué el campo tú dejaste? Si en él hay tanta riqueza ¿Por qué es que lo abandonaste? Cuéntame, paisano hermano Si en el campo trabajas Porque otro escala en riquezas Y pa' abajo siempre estás Cuéntame, paisano hermano Si existe la humanidad En ese patrón panzudo Que te habla de hermandad Cuéntame, paisano hermano Si Dios a la tierra creo Para que seamos felices Porque el diablo se metió Cuéntame, paisano hermano Que te habla de hermandad Cuéntame, paisano hermano Que yo te voy a escuchar Que yo te voy a escuchar Si trabajas en el campo Porque no formas tu hogar Cuéntame, paisano hermano Si en el campo hay riquezas Tu trabajas en el campo Y vivís en la pobreza Cuéntame, paisano hermano Cuéntame, paisano hermano Que en el campo hay riquezas Cuéntame, paisano hermano Cuéntame, paisano hermano Si Dios a la Tierra creó, para que seamos felices, ¿por qué el diablo se metió? En José Valle Gordoñez, departamento de La Valleja, está Antonio Repuestos. La línea más completa de bicicletas, accesorios, motos, todas las marcas, computadoras, celulares, bicicletas y motos eléctricas, casa y pesca. Envíos a todo el país, celular de contacto 099-853-595. Lo que busques, allí lo encontrás. Antonio Repuestos. Si al Zeta Propiedades, somos la tranquera abierta a los buenos negocios. Somos especialistas en venta, arrendamiento de campos y chacras en todo el país. Si al Zeta Propiedades, teléfono de contacto, celular 098-319-993. Los buenos negocios con buenos resultados, si al Zeta Propiedades. Consulte nuestro sitio web www.campuruguayo.com. Allí encontrará disponible nuestra cartelera, foto y ubicación y cotización de propiedades. Nuestro Facebook, si al Zeta Propiedades. Teléfono de contacto, celular 098-319-993. La oportunidad de los buenos negocios están en si al Zeta Propiedades. Se te quedó el camión, la chata no te arranca, la solución te da. Grúas El Gavilán, auxilio, rescate, traslado. Somos especialistas en rescate de unibus y camiones. Además, tenemos chatas para máquinas. Estamos en Montevideo. Teléfono 23-09-9-2-0-5. Atención las 24 horas. Celular 099-636-7-0. Desde Montevideo vamos a todo el país. Grúas Gavilán, arroba homemade.com. En Ruta 7, kilómetro 74, está Julio Cedrez, Gomería, Lavadero, Engrase, Cambios de Aceite. Un lugar donde puedes estacionar cómodamente, mientras que un equipo trabaja para brindarte el mejor servicio. Julio Cedrez, Gomería. Agendate el número de nuestro móvil de auxilio. 099-835-345. Venta de neumáticos de todas las marcas. Consulte. Muchos años en el rubro, nos da el aval y confianza en nuestros trabajos. Celular 099-835-345. Somos una empresa joven y pujante, pero con reconocida experiencia en el armado de casa container. Somos Tayo Container. Estamos en las piedras. Vamos a todo el país. En 25 días, te armamos tu sueño de casa propia. Baño completo. Los mejores materiales interiores y exteriores. Instalación de luz y agua autorizada. Llave en mano. Donde tú lo quieras instalar. Presupuestos sin cargo. Tayo Container. Construyendo tu sueño. Celular 092-528-425. Vidria LUM de Andrés García. Carpintería en aluminio. Cerramientos. Aberturas en general. Aberturas de alta prestación. Mamparas en acrílico y blindex. Mantenimiento en todas las series. Nos especializamos en cooperativas de viviendas. Trabajos en general. Nos encontrás en ruta 8, kilómetro 2800. Próximamente, visita nuestro showroom. Teléfonos 2-222-9277. Celulares 094-524-340 o 095-733-347. Visita nuestra página en Facebook, Vidria LUM Empresa. Somos Vidria LUM. Responsabilidad, rapidez, garantía y confianza. Dos íconos del canto nacional. Escuchábamos en primer término a un Santiago Chalar, luego Daniel Guerra. Nos vamos ahora en la República Argentina, el negro farucho. ¡Gracias! 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 Hoy te recorro mi campo, tengo el son de despedida. Sé que se acorta mi vida, creo que voy a partir. Pero te quiero decir, gracias por haberme dado. Pienso que todos tus frutos, pronto quedará de luto tu pobre corazón. Pero han de quedar mis hijos, ellos serán tu patrón. Ahora voy a ir saliendo, mirando la cementera, cierro la última tranjera, que tanto recuerdo encierra. Y seré un coloro más, que se despide de su tierra. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer mucho a la gente que se comunica con nosotros a través del 099196024, desde el exterior, más 598 o 0059899196024. Pero esto es Desde Adentro en Radio. Como creías en él y su justicia, el cielo se abrió para esperarte. No bien se supo allá, que te morías, que una calle sin tiempo se colmó de luz. Y tamborines, a tu llegada guapa, con la sonrisa de tu boca grande, tus plumas de colores, tu ritmo, tu cadencia. Marta carnaval, Marta candombe, Marta querida, Marta leyenda. Marta carnaval, Marta candombe, Marta querida, Marta leyenda. Marta carnaval, Marta leyenda. Lágrimas y penas aquí, aquí quedaron. Marta carnaval, Marta candombe, Marta, Marta no. Ahora negra linda, estás más allá de esas miserias. En la paz sin término, que siempre tiene Dios, para los buenos. Marta Carnaval, Marta Candombe Marta querida, Marta leyenda 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 Marta Carnaval Era Cacho Lavandela, ahora recordamos a Dúo Esquivel Coleman. Vivir para qué quiero si ya tu amor no tengo para qué soportar aquella pena triste de estar sin ti lloro en silencio mi pena quiero ahogar esta condena y cuando he colejano siento tu risa morir lloro en silencio mi pena quiero ahogar esta condena y cuando he colejano siento tu risa morir las tinieblas me llevan a tumba amarga soledad me invaden las tinieblas me llevan a tumba ¿Y quién se acordará de mí si tú no estás? Allá en mi tumba triste una rosa faltará ¿Y quién se acordará de mí si tú no estás? Allá en mi tumba triste una rosa faltará Amarga soledad me invaden las tinieblas me llevan a tumba Amarga soledad me invaden las tinieblas me llevan a tumba ¿Y quién se acordará de mí si tú no estás? Allá en mi tumba triste una rosa faltará ¿Y quién se acordará de mí si tú no estás? Allá en mi tumba triste una rosa faltará Barrio de Belgrano, caserón de Texas Te acordás hermano de las tibias noches sobre la vereda Cuando un tren cercano nos dejaba viejas Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que a las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un bares Revivió Revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de su mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo Llámalo Viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá El faldón del abuelo vendrá Barrio de Belgrano Barrio de Belgrano Caserón de Texas ¿Dónde está la eljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde está tu reja? Volverás al piano Mi hermanita vieja Y en las melodías vivirán los días claros del hogar Tu sonrisa hermana Obijo mi duelo Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura de un bares Revivió Revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de su mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo Llámalo Viviremos el cuento lejano Que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Que en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Mamá Muy bien representado en el programa Desde Adentro Flores con Mauren Santana Qué bien que canta esta muchacha y este tema llamado Caserón de Texas Nos vamos a Argentina Allí nos recibe el gran Luis Alberto Zocodato Yo nunca he sufrido No he tenido tiempo Desde muy temprano como jardinero Prohibí a los rosales de mi joven huerto que dieran espinas Y a los pensamientos que sembré cantando florecer en negro Yo tuve dolores que no me dolieron Pues todas las horas dediqué al contento De ocupar mis manos De cuidar de un techo La mesa tendida Los hijos pequeños Y cuando a mi nido lo azotó el invierno Le inventé verano De sol Y de versos Dejando escondido mi propio pañuelo Salí a poner otros En ojos ajenos Regresé Vencido Con sueño Y con sueños Que absorbieron todos los instantes hechos Para ser solicito con mi sufrimiento Yo llevo mis lutos Yo llevo mis lutos No en el brazo izquierdo Sino de ese lado pero Más adentro Penas postergadas hasta el gran momento De saldar los muchos llantos que me debo Los muertos Los muertos no sufren Solo están muy serios Hasta que las larvas les carvan por dentro La eterna sonrisa que incluye en sus huesos Yo vivo y asumo mi oficio de muerto Desde mis hotubres que quedaron lejos Fabrico alegrías a taller abierto Yo soy más que mío de todos Por eso cuando me preguntan qué sufrir tengo Repaso mi vida y entonces contesto Yo nunca he sufrido No he tenido tiempo Canto Chacarero Raúl Romero Ahí va el peón del Chacarero A comenzar la jornada Dura la lucha del hombre Que labra la tierra santa Va consumiendo su vida Tras el arado y la rastra En el rancho su mujer quedó con la gurizada Niños con infancia dura Que desde chicos trabaja Unos arriman la leña El otro deña la banca El más chico junta huevos En las nidadas cercanas Su mujer en la pileta De ropa lava una carga Y en la olla de hierro negro Un pucherito prepara Tan solo son propietarios De su pobreza sagrada A veces ahogas en vino Tus ilusiones frustradas Despliegan alas tus sueños De tener tu propia casa Con un pedazo de tierra Labrar tu propia esperanza Darle un futuro a tus hijos No sea que llegue la parca Y tengan que vivir ellos Tu triste historia pasada Hoy yo te ofrezco mi canto Hermano que allá en la chacra Con tanto esfuerzo trabajas Cumpliendo heroicas jornadas Que Dios bendiga tus manos Las que cada día ganan El pan para tu familia Y a veces con la guitarra Hacen sonar la milonga Que alimenta Tu esperanza Para colaborar con Washington Pereira Que le diagnosticaron cáncer gástrico Y trombosis en una pierna Está en la etapa de quimioterapia Con el fin de operarlo Y hacerle gastrectomía Para colaborar Tarjeta a mi dinero En red pagos Depósito a mi dinero Cédula de identidad 1.803.755.8 A nombre de Jacqueline Trochón Mastalli Sigamos teniendo corazones solidarios Por copias de CDs y DVDs Digital Grab También hacemos jingles Composiciones musicales Producciones Y todo lo concerniente A trabajos de audio Audio profesional Llamanos a través del 097-675-367 Somos Digital Grab La magia del sonido Llegó a Nicoballe La solución para cumplir tus sueños Préstamo para realizar la compra que deseas Tan solo con cédula Con un ingreso a partir de los 12.500 pesos Si, dije bien 12.500 pesos Trae tu comprobante de sueldo Tu cédula e identidad Realizas el trámite Y se te puede otorgar hasta 100.000 pesos Dependiendo de lo que tu ganes También lo podes realizar con tu tarjeta de crédito Teniendo un saldo otorgado mínimo de 12.500 pesos Recordá, se te pueden otorgar hasta 100.000 pesos Realizá tus sueños en Antonio Respuestos Estamos en José Valle y Ordóñez Por consultas o informes Celular 099-853-595 Antonio Respuesto Realizá tus sueños Productos de limpieza e higiene El Rey de Carlos Pereira y Ana Acosta Estamos instalados en Maldonado, Rocha, Barros Blancos, Pando, Toledo y Las Piedras En tiempos de pandemia nos preocupamos y cuidamos tu higiene Excelentes precios Distribuye Carlos Pereira Celular 095-67-4890 Pedidos Ana Acosta Celular 096-59-3793 Ventas por mayor y menor El Rey Productos de limpieza e higiene está a sus órdenes Ven a ese criollo rodeado, 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 rodeado Los paisanos le dicen Mi general Los paisanos le dicen Mi general Alumbrando con su voz La oscuridad Y hasta las piedras saben Y hasta las piedras saben a dónde va Y hasta las piedras saben a dónde va Por libertad no ofendo ni temo Que don José, orientale la vida y en la muerte también, orientale la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos el corazón. Y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo. Que don José, orientale la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Estamos prácticamente cerrando nuestro programa. Escuchábamos a Carlos Alberto Rodríguez y este clásico a don José. Ahora vamos a otro Carlos, pero en este caso Carlos Benavides. La chamarrita canaria dicen que es de San Ramón. Allá en el Santa Lucía, su madre la bautizó. Se crió con leche cruda, con roscas de chicharrón. Candial, escofio, morcilla, queso, cerdo y salchichón. Saliéndose de la vaina y en las guitarras está. Porque miren que hay cantores en todo ese santoral. Luis Peña, Leonel Cameo, Richard Pérez, pa' que más. Si un botón da para muestra con tres ya mejor ni hablar. La chamarrita canaria se canta por las carnianas. La chamarrita canaria se canta sobre el terrón. Desde el tambo a la bodega de los patios al galpón. Los guadalupanos, que dúo de mi flor que eran, eh. La vieron pasar por Tala y Sarantes la invitó. Con un buen vino casero y hasta un tango le cantó. Cuando juegan a las bochas al costado del almacén. Siempre alguno se la silba pa' poder bocharla bien. Ahí andan los orilleros cantando la pura voz. Cerrillos y aguas corrientes, una trenza de mi flor. Gualdemar Alonso nombra barros blancos con amor. Y por Pando Luis Madruga y Algarrobo apareció. La chamarrita canaria se canta por las carnianas. La chamarrita canaria se canta sobre el terrón. Desde el tango a la bodega de los patios al galpón. La guitarra de Dimas Rizzo. Y por ahí andan los caminantes también. Y Alma Sureña, el progreso. Me dijo que Julio Sosa cada vez canta mejor. Hace poco fue a las piedras y en su hombro se posó. El gran varón de los tangos para ella susurró. La cumparsita y la pobre toda se le emocionó. Con sus versos bolicheros viene Tabar y Arapi. En La Paz ya se la andaba canturriando de gurí. A Belsori el gran poeta la ha paseado en el humor. Y Capote y Setimano le dan su improvisación. La chamarrita canaria se canta por las carnianas. La chamarrita canaria se canta sobre el terrón. Desde el tambo a la bodega de los patios al galpón. Por el tambo de Silbera Cerrillo regresó. Por aquellas tortas fritas que Adelita le fritó. El aire de Canelones la lleva de aquí pa allá. Y como todos la quieren en todos lados está. Canelones pago grande de poesía y de trobar. Del paisaje chacarero hasta el río como mar. Canaria la chamarrita que anida en el acordeón. La de María del huerto y allá por el San Ramón. La chamarrita canaria se canta por las carneadas. La chamarrita canaria se canta sobre el terrón. Desde el tambo a la bodega de los patios al galpón. La chamarrita canaria se canta por las carneadas. La chamarrita canaria se canta sobre el terrón. Desde el tambo a la bodega de los patios al galpón. De los patios al galpón. Desde el tambo a la bodega de los patios al galpón. De los patios al galpón. Amigas y amigos integrantes de nuestra cadena Red Sur, hasta aquí nuestro programa Desde Adentro. El gusto y el placer inmenso de haber compartido con ustedes un día más de buena música, de buen canto. Nos reencontramos mañana bien temprano para compartir estos mates a la distancia. Esto es Desde Adentro. Buena jornada para todos, amigos. Hasta aquí nuestro programa. Produjo Unidad Creativa Gracias. 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 Gracias.